El Ayonmoto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. Este tipo de seguro cuando está así, conviene tener la pieza tensionada y tirarla para arriba para poder sacarla, porque si no nos va a costar un montón. Ahí sacamos el segurito, ¿se vio? Ahí está el seguro. Y acá, tirando para abajo, sacamos la piecita. Muy linda pieza, ¿eh? Tiene un resorte, por supuesto, la horquillita, el enganche y el sector dentado. Esta pieza está muy bien hecha, es una pieza para mí fundida, tipo cera perdida, algo de eso, ¿eh? Y luego mecanizado el centro. Y por esta parte, ese flanco, para mí, se usa mucho en armas la fundición por cera perdida, se utiliza mucho para piecitas de precisión. Sale terminada la pieza. Bueno, ahora tenemos este tornillo philly, algunos lo pueden encontrar pegado, este no está pegado, y dos tornillos cabeza hexagonal que tienen su porqué, el philly porque por arriba pasa el otro engranaje, entonces había que poner algo que no hiciera bulto, y acá arriba, tornillos comunes de 6 milímetros, uno y otro, que son los que tienen la bomba de aceite. La bomba de aceite ya la vimos, ¡uy! La bomba de aceite ya la vimos, y hoy veíamos que tenía el dispositivo de la válvula de alivio en la misma bomba, que es este resorte con este pistoncito, y que por supuesto está conectado al sistema en donde veíamos si producía la inyección. Y de acá abajo, de este alojamiento, que tiene un sello, está el agujerito en donde chupá del filtro, porque acá abajo hay un sedazo, hay un filtro, ¿eh? Ahora se lo voy a mostrar. Vamos a torcer. Ahí se ve el agujero este. Bueno, este agujero es el que tiene este orning. Tenía una para la entrada, el orning, que se lo mostré hoy, y uno para la salida. Esta es la entrada. Por acá entra el aceite. ¿Y dónde va ese conducto? Fíjense. Al tapón, ¿dónde está el filtro? Que después cuando doblemos el cárter por la mitad se lo muestro. Acá hay un filtro, otra malla metálica más, para que la bomba no vaya a aspirar, ni de casualidad no vaya a tomar ningún pedacito metálico que la pueda rayar. Una bomba común, después si quieren la desarmamos. Tiene un solo tornillo con el enganaje ya puesto. Que bueno, tiene un buen tamaño y sé que los valores de presión son importantes porque el motor es grande y son dos cabezas de cilindro. Hay que subir hasta las dos cabezas para lubricar el árbol de levas. Y ahora, otra vez interviene la pinza de ByService. A ver si la enganchamos acá. Ahí. En el engranaje. Yo la uso para todo. Ahí está. ¿Ves? Puedo trabar desde un engranaje a un centro de embrague, lo que a usted le parezca. No hay ningún problema. Ahí está. Y ahora me acoplo bien acá. Trabo la pinza. Y aflojo la tuerca de la punta de cilindro. Ahí la sacamos. La tuerquita y la arandela. Y van a ver que el engranaje tiene una contra arandela. Ahora lo van a ver. Ustedes me dirán, este motor no tiene balanceador. Bueno, justamente cuando empezamos a hablar de los motores de dos cilindros en B, uno de los motivos de estos diseños son justamente las vibraciones. Y esta ubicación, como el boxer, cuando no había mucho estudio de los balanceadores, le permitió a un montón de fábricas desarrollar motores que vibraban menos que los monocilíndricos o los twin. En la época de oro, de Inglaterra y todo aquello. Bueno, este supongo que está agarrado con el platito. Ahí salió. Todo un paquete con una sola tuerca y una chaveta porque este engranaje es el engranaje de distribución de esta cadenita que sacamos de este cilindro. Va puesto ahí con la chaveta, va la arandela arriba, el engranaje y con una sola tuerca se hace el paquete y se fija todo. Podemos decir que de este lado no hay absolutamente más nada, no hay más nada que sacar. Vamos a ir al otro lado, solamente quedó la estrellita del árbol de levas, de la caja de velocidades, nada más. Pero que de este lado ya lo desarmamos todo. Sencillo, muy sencillo, pero tiene detalles interesantes y por supuesto lo más interesante es llegar a la caja del cigüeñal para ver bien cómo es, cómo son los contrapesos. Bueno, todos los detalles de este motor que vuelvo a decirles es un motor con una biela muy larga, de carrera muy larga y que cuando lo probé la primera vez me sorprendió el tema de la cupla, el par, la suavidad que tenía, no vibraba. Y una inyección electrónica con dos inyectores, uno para acá cilindro por supuesto, pero hecho en una pieza en Y, realmente me gustó y realmente anda bien. No tiene potencia descomunal, si esperamos que un bicilíndrico 250, no, no, no. Tiene una potencia contenida, pero mueve muy bien porque tiene una linda cupla y todo el resto como pueden ver es de buena calidad. El embrague, el evita shock, la bomba, son piezas de calidad. Como siempre me gusta recomendarte lo mejor. Para la lubricación de tu moto, línea completa de lubricantes, el IONMOTO. Para motores dos tiempos, motores de cuatro tiempos, mineral, semisintético, sintético y un aerosol especialmente formulado para lubricar la cadena. El IONMOTO, con la calidad y el prestigio de YPF. Bueno, espero que les haya gustado, que vayan tomando nota de cada paso y cada cosa que vamos mostrando, desarmando, los distintos detalles, los temas de lubricación. Bueno, hay mucho adentro de un motor y mucho para apreciar. Y en este caso, bueno, estos motores en B tienen una tecnología especial. Si tiene alguna duda, si quiere hacerme alguna pregunta, te sabe. Estamos conectados a través de las redes sociales. Cuando usted guste, me pregunta y nosotros tardamos poco en contestar. Porque a pesar de que lo desarmamos con tiempo, paso a paso, mostramos las herramientas, siempre hay alguna cosa que puede quedar y que usted tenga una duda, bueno, le sacamos la duda. Si le parece bien, nos encontramos la próxima semana aquí con Morea en su salsa en la pantalla de América Sport. Gracias. 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 Gracias.